Durante estas semanas elementos del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León realizan un operativo contra taxis de aplicación en Monterrey. El objetivo dicen es asegurar que todo esté en regla y así cuidar a los regiomontanos. Sumidos en una crisis de movilidad, por supuesto que es necesario tener alternativas para movernos y que cuando lo hagamos sea de manera segura. El problema es que estos operativos rayan en el acoso y se les exigen cosas que francamente a nadie se les exige desde hace meses, como el uso de cubrebocas. Por eso, si bien es necesaria la supervisión, hay una línea entre esta y el acoso y el maltrato policial, como lo han denunciado los conductores. ¿Quién vigila a quienes nos vigilan? Ante el abuso de la autoridad, ¿qué ha hecho el municipio de Monterrey para proteger a las personas que usan estas plataformas como su medio de trabajo? Estos operativos, más que ofrecer resultados, simulan que el municipio tiene el control de su ciudad, pero esto no es así.